Pronto la Fed bajará los tipos de interés y los mercados se dispararán, ¿verdad? La semana pasada, Jerome Powell reveló que el Banco Central no tiene prisa por recortar los tipos de interés. Los mercados se desplomaron al principio, pero se recuperaron rápidamente. Algunos índices bursátiles han alcanzado desde entonces nuevos máximos históricos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando con los mercados? ¿Qué decidirá la Fed y qué efectos tendrá? Hoy te daremos las respuestas. Este es un vídeo que no te puedes perder. Empecemos con unos breves antecedentes. Durante la primavera de 2022, los bancos centrales de todo el mundo empezaron a subir los tipos de interés en un intento de combatir la inflación disparada por aquel entonces. Esto provocó el desplome de los mercados, aunque hubo otros factores implicados para algunas clases de activos, como el hundimiento de FTX para las criptomonedas. En cualquier caso, durante la primavera de 2023, parecía que la inflación empezaba a remitir, al menos según las estadísticas oficiales. Esto generó expectativas entre los inversores de que la Fed bajaría los tipos de interés. Como los mercados miran hacia el futuro, los precios de los activos empezaron a ajustarse a estas expectativas futuras. En un principio, la Fed dejó claro que no recortaría los tipos de interés a corto plazo, ya que la inflación seguía estando muy por encima de su objetivo del 2%. No obstante, en marzo de 2023, el tono de la Fed cambió ligeramente. El motivo fue la crisis bancaria que se produjo en aquel momento, una crisis provocada por las pérdidas asociadas al aumento de los tipos de interés. Más información al respecto, en la descripción. Ahora bien, tras la crisis bancaria, la Fed creó una nueva facilidad denominada Programa de Financiación a Plazo Bancario o BTFP, que básicamente permitía a los bancos pedir prestado dinero extra. Esta facilidad, junto con el Departamento del Tesoro gastando dinero de la cuenta bancaria del gobierno de los Estados Unidos, dio lugar a que se creara más dinero. El efecto práctico fue una subida de los mercados, en particular de los activos de riesgo, como las criptomonedas, que son sensibles a los cambios en la liquidez, es decir, la abundancia de dinero en la economía. El resultado es que la mayoría de los activos habían recuperado la mayor parte de sus pérdidas a finales de 2023, a pesar de que la Fed mantuvo altos los tipos de interés. Y no fue solo por el aumento de la liquidez. Durante el verano de 2023, la Fed hizo una pausa, lo que significa que dejó de subir los tipos de interés. Para contextualizar, cada pausa ha ido seguida históricamente de agresivos recortes de los tipos unos meses después, normalmente en respuesta a alguna crisis económica o financiera. Naturalmente, este hecho histórico provocó una subida de los mercados, ya que los inversores empezaron inmediatamente a descontar estas futuras bajadas de tipos. Solo había un problema. Los tipos de interés a largo plazo habían empezado a subir. Como referencia, la Fed influye sobre todo en los tipos de interés a corto plazo, ajustando el tipo de los préstamos a un día. Los tipos de interés a largo plazo dependen más de los mercados, concretamente del mercado de deuda pública de los Estados Unidos, también conocido como mercado de bonos. Para los que no estén familiarizados, el precio de los bonos determina su rentabilidad. Cuanto más alto es el precio de los bonos, más baja es la rentabilidad y viceversa. Durante el verano de 2023, los precios de los bonos empezaron a caer. Como consecuencia, los tipos de interés a largo plazo empezaron a subir y los activos, sobre todo los de riesgo, empezaron a bajar. Este fenómeno continuó hasta octubre, cuando la rentabilidad del bono a 10 años alcanzó su máximo de los últimos años por encima del 5%. En realidad, ¿no está claro cuál fue la causa? El consenso parece ser una combinación de inflación más la oferta de bonos emitidos por el Tesoro. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que las rentabilidades de los bonos empezaron a caer cuando la inflación bajó en noviembre y especialmente cuando el Tesoro anunció que emitiría menos deuda a largo plazo. Por supuesto, otro factor que afecta a la rentabilidad de los bonos son las expectativas futuras de los tipos de interés que volvieron a caer en diciembre cuando la Fed reveló que espera múltiples recortes de tipos este año y el presidente Jerome Powell hizo declaraciones de paloma monetaria, es decir, declaraciones que implicaban que los tipos de interés bajarían pronto. Como probablemente hayas oído o visto, la consecuencia ha sido el impulso de los índices bursátiles a máximos históricos y ha provocado un repunte a gran escala de algunos activos de riesgo como las criptomonedas. Esto parece haber molestado a la Fed porque el tono de Jerome fue mucho más duro en su conferencia de prensa más reciente. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de pulsar el botón de me gusta para darle un empujón. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40.000 dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. La rueda de prensa más reciente de la Fed tuvo lugar a finales del mes pasado y empezó como comienzan todas las ruedas de prensa de la Fed. Jerome subió al escenario, ajustó su carpeta blanca de documentos secretos, se aclaró la garganta y empezó a hablar. Empezó diciendo que la Fed sigue centrada en su doble mandato. Para tu información, esto significa mantener la inflación en torno al 2% y el desempleo en torno al 4% ajustando los tipos de interés. Jerome dijo que es bueno que la inflación haya bajado, pero que aún no ha alcanzado el objetivo del 2% de la Fed. En particular, mencionó que la Fed sigue comprometida con este objetivo del 2%. Esto es notable porque se ha especulado con la posibilidad de que esta institución acepte un tipo de interés más alto en el futuro. Parece que el 2% no tiene ningún fundamento real. Jerome dijo entonces que la Fed había decidido mantener los tipos de interés donde están y seguir vendiendo activos de su balance. Esto también es notable porque se había especulado con que la Fed dejaría de vender. Estos activos son en su mayoría bonos, por lo que esta venta está aumentando ligeramente los tipos a largo plazo. Con esta información fuera del camino, Jerome procedió a proporcionar un detalle de los datos económicos y de inflación. Señaló que la economía de los Estados Unidos sigue siendo fuerte, que el desempleo sigue siendo bajo y que la inflación sigue bajando, todo ello según las estadísticas oficiales, pero esta última aún no está en el objetivo del 2%. Si estás interesado, puedes obtener más información sobre por qué estas estadísticas oficiales son incorrectas utilizando el enlace de la descripción. Continuemos. Tras estas estadísticas, Jerome reiteró que la Fed necesita más pruebas de que la inflación está volviendo a su objetivo del 2%. Esto es significativo porque la Fed lleva meses diciendo que necesita más pruebas, mientras que estas han ido llegando debidamente. Más adelante hablaremos de ello. Jerome, en sus divagaciones sobre que la inflación es demasiado alta como para recortar los tipos de interés, lanzó un hueso a los alcistas al decir, citamos, el tipo de interés oficial está probablemente en su punto máximo. En otras palabras, ¿es probable que no subamos más los tipos de interés? Esto significa que solo pueden ir en una dirección, hacia abajo. Como guinda del pastel, Jerome dijo que probablemente será apropiado bajar los tipos de interés en algún momento de este año, pero advirtió que esto aún no es seguro. Es posible que la inflación tarde más en caer hasta el objetivo del 2% de la Fed, en cuyo caso ésta tendría que mantener los tipos de interés en el 5.5% durante mucho más tiempo. Y lo que es más importante, Jerome reveló que la Fed sigue teniendo la posibilidad de que bajar los tipos de interés demasiado pronto provoque un rebrote de la inflación. Esto tiene sentido, dado que la Fed está repitiendo los mismos errores que cometió en los años 70, que provocaron una segunda oleada de inflación durante esa década. Para terminar, Jerome subrayó que la Fed está comprometida con volver a situar la inflación en su objetivo del 2% y reconoció que la combinación de inflación y tipos de interés elevados ha causado dificultades a consumidores y empresas. Será interesante ver qué dice si se produce una recesión. Una vez que Jerome terminó su discurso, comenzó el turno de preguntas. La primera pregunta la hizo el New York Times. Preguntaron cuántas pruebas más necesita la Fed de que la inflación está bajando para recortar los tipos de interés. Todo lo que Jerome pudo decir es que la Fed necesita más. La segunda pregunta la hizo el Wall Street Journal. Preguntaron por qué los tipos están tan altos cuando la Fed los subía inicialmente en respuesta a los riesgos de inflación que les preocupaban y que ya no existen. Jerome volvió a decir que la Fed necesita tener más confianza antes de hacer recortes. La tercera pregunta la hizo Reuters. Preguntaron sobre algo que ya había dicho muchas veces y es que la Fed empezaría a hacer recortes antes de que la inflación alcanzara el 2% si veían que estaba bajando. Jerome volvió a decir que necesitan ver más datos sobre la inflación para dar este paso. La cuarta pregunta la hizo el Financial Times. Preguntaron cuál es el umbral de esta confianza. Jerome dijo que hay diversidad de opiniones entre el personal de la Fed. Fue una respuesta con poco fundamento, dado que al parecer el presidente de la Fed tiene la última palabra sobre las decisiones de esta institución relativas a los tipos de interés. La quinta pregunta la hizo el Washington Post. Preguntaron si la Fed vigila los indicadores en tiempo real de los datos económicos y de inflación. Jerome esquivó la pregunta y tampoco lo hizo bien. Empezó a murmurar y a dar tumbos sobre los problemas de las cadenas de suministro derivados de la pandemia. Ten en cuenta que la Fed toma sus decisiones sobre los tipos de interés basándose en indicadores retardados como el IPC y el PCE. En otros tiempos, estos eran los únicos indicadores disponibles, pero hoy en día hay formas de seguir la inflación en tiempo real. Truflation es una de estas herramientas. Dejaremos un enlace en la descripción. La sexta pregunta la hizo la CNBC. Preguntaron hasta qué punto los tipos de interés están frenando realmente la economía, dado que todos los datos económicos siguen siendo sólidos. Jerome empezó diciendo que la vivienda se está viendo frenada antes de volver a hablar sobre las cadenas de suministro. La séptima pregunta la hizo Bloomberg. Preguntaron si el mercado laboral está volviendo a la normalidad, es decir, si hay más gente participando en el mercado laboral. Jerome dijo que aún está volviendo a la normalidad. Esto es quedarse corto, dado que la tasa de desempleo está en mínimos históricos. Hay quienes dirán que esto es la antesala de un aumento igualmente histórico del desempleo. La octava pregunta la hizo Associated Press. Preguntaron si existe el riesgo de que la inflación vuelva a subir. Jerome respondió que sí, pero dijo que el riesgo aún mayor es que la inflación se estanque por encima del 2%, presumiblemente porque obligaría a la Fed a ajustar su objetivo. Lo preocupante es que Jerome también dijo algo parecido a Llevamos seis meses de descenso de la inflación. ¿Qué más hace falta para que lleguemos finalmente al 2%? Quizás no queramos averiguarlo. Él no dijo eso, es solo nuestra respuesta a su pregunta abierta. La novena pregunta la hizo Bloomberg. Preguntaron si existía la posibilidad de un aterrizaje forzoso, es decir, una recesión. Una pregunta lógica que seguía a la propia pregunta abierta de Jerome. Este pareció encogerse de hombros ante la posibilidad, diciendo que el crecimiento económico sigue siendo fuerte. La décima pregunta la hizo Fox Business. Preguntaron si la Fed solo bajará los tipos una vez o iniciará un nuevo ciclo de recortes cuando estos lleguen. Jerome dijo que depende fundamentalmente de los datos, subrayando el hecho de que la Fed sigue dependiendo de los datos y recordemos que estos datos van con retraso. La undécima pregunta la hizo Político. Le pidieron a Jerome que hablara más sobre lo productiva que ha sido últimamente la economía de los Estados Unidos. Jerome se esforzó por dar una respuesta convincente, dedicó bastante tiempo a hablar de la IA. La duodécima pregunta la hizo Marketplace. Preguntaron si la Fed vigila los precios de la vivienda, que siguen marcando nuevos máximos en muchas regiones a pesar de los elevados tipos. Jerome dijo que la Fed no tiene como objetivo el mercado de la vivienda, lo que resulta extraño, dado que una vez dijo algo al respecto de que sí lo tenía. La décimo tercera pregunta la hizo Axios. Preguntaron si la Fed había discutido la continuación de las ventas de activos de su balance. Recordarás que se especulaba con que la detendrían o la reducirían. Esta pregunta cogió a Jerome por sorpresa. Dijo que esta discusión no se produciría hasta marzo. Veremos lo que dicen al respecto las actas de la última reunión de la Fed cuando se publiquen. Ahora bien, a su favor, el periodista de Axios siguió con una pregunta que ha estado dando vueltas en muchos círculos macroeconómicos. Si la Fed empezaría alguna vez a recortar los tipos mientras sigue vendiendo activos, algo que históricamente nunca ha hecho. Jerome confirmó que sí, que podrían hacerlo. La decimocuarta pregunta la hizo The Economist. Señalaron que Jerome había dado a entender que no habría recortes de tipos en marzo, lo que implica que ocho meses de datos sobre la inflación no serán suficientes. Preguntaron a Jerome cuántos datos más necesitan. Ya sabéis lo que dijo. Necesitamos más datos. La decimoquinta pregunta la hizo Market News. Preguntaron sobre la venta por parte de la Fed de activos de su balance. Jerome repitió que es algo que debatirán en marzo. Esto demuestra lo importante que es prestar atención, sobre todo en una conferencia de prensa de la Fed. La decimosexta pregunta la hizo Market Watch. Preguntaron si le preocupa mucho que le propongan para un tercer mandato. Jerome insistió en que eso no le preocupa, aunque podría haber sido la razón por la que dijo que la inflación era transitoria en 2021. La decimoseptima pregunta la hizo Yahoo Finance. Preguntaron qué ocurrirá si la inflación se mantiene en los niveles actuales, es decir, por encima del objetivo del 2%. Curiosamente, Jerome no respondió a esto. En su lugar, dijo que si la inflación cae más rápido, la Fed recortará más rápido. Realmente interesante. La decima octava pregunta la hizo a Jean France Press, que es la primera vez que está presente. Preguntaron por la confianza de los consumidores, que es anormalmente débil a pesar de la fortaleza de la economía. Jerome dijo que sí, que es extraño, y luego se negó a dar más detalles. Se puede decir con seguridad que la debilidad de la confianza de los consumidores es un indicador contrarian. La decimonovena pregunta la hizo la CNN Business. Fueron tan incoherentes que incluso Jerome dudó sobre lo que le estaban preguntando. Parece que le preguntaron si la Fed habla con las empresas. Dijo que sí y que lo que se decía sobre el terreno era que todo iba bien. Claro. La última pregunta la hizo la CNBC. Preguntaron si a la Fed le preocupa que una economía fuerte mantenga la inflación más alta durante más tiempo. Jerome dijo que a la Fed no le preocupa, lo que vuelve a ser extraño teniendo en cuenta que había dicho algo en ese sentido en anteriores conferencias de prensa. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto para los mercados? ¿Te equivocarías si pensaras que la respuesta la revelamos al principio de este video? Para refrescarte la memoria, los mercados cayeron inicialmente en respuesta a la actitud de halcón monetario de Jerome antes de dispararse a nuevos máximos históricos. Lo creas o no, la respuesta podría no tener absolutamente nada que ver con la Fed. Para que quede claro, sabemos que los tipos de interés afectan a los mercados. Cuanto más bajan los tipos de interés, más dinero se puede pedir prestado. Esto a la larga significa más inversión en la economía y en los mercados. No obstante, como hemos explicado antes, hay dos tipos de tipos de interés en juego. Los tipos de interés a corto plazo, en los que influye principalmente la Fed, y los tipos de interés a largo plazo, en los que influye principalmente el mercado de bonos, al menos en teoría. En la práctica, el Tesoro tiene una gran influencia sobre los bonos. El motivo es que es el Tesoro quien decide cuál será la oferta de bonos. Como algunos habréis oído, ha estado emitiendo bonos de menor duración en lugar de bonos de mayor duración. Esto ha tenido el efecto práctico de mantener la rentabilidad de los bonos a largo plazo más bajos de lo que deberían. Y como algunos de vosotros habréis observado, parece que son los tipos de interés a más largo plazo los que más han estado afectando a los mercados, en particular la rentabilidad de los bonos, a 10 años. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que hay muchas probabilidades de que la Fed empiece a recortar los tipos a corto plazo. No obstante, es en los tipos de interés a más largo plazo donde reside la incertidumbre y no hay nada que los inversores odien más que la incertidumbre. Dicho esto, el mercado de bonos no está completamente a oscuras. El motivo es que el Tesoro anuncia trimestralmente la duración de los bonos que emitirá. Este anuncio se denomina acertadamente Anuncio Trimestral de Refinanciación o QRA y puedes pensar que es como la rueda de prensa de la Fed para los tipos de interés a largo plazo. Da la casualidad de que el último QRA de la Fed tuvo lugar el mismo día que la conferencia de prensa y provocó una caída de la rentabilidad de los bonos. La volatilidad de las acciones que vimos ese día fue, por tanto, el reflejo de dos señales contradictorias. El mensaje de halcón monetario de la Fed y el mensaje de facto de paloma monetaria del Tesoro. Dado que es muy probable que la Fed recorte los tipos, según ha admitido el propio Jerón, el aplazamiento de estos recortes fue rápidamente digerido por los mercados. Esto enlaza con algo que hemos mencionado antes, el hecho de que la Fed no parece estar satisfecha con la evidencia de que la inflación está bajando. Desde nuestra perspectiva, es posible que la Fed no esté buscando más datos de inflación, sino menos política fiscal, es decir, menos gasto público. Por ejemplo, Jerón admitió recientemente por primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se encuentra en una senda fiscal insostenible. Esto es muy importante porque en el pasado se ha negado rotundamente a comentar la política fiscal. Este repentino giro sugiere que sabe que el gasto público mantiene la inflación por encima del 2%. Entonces, ¿qué significa todo esto para los mercados? En pocas palabras, van a seguir siendo zarandeados por los efectos opuestos que la Fed y el Tesoro están teniendo sobre los tipos de interés y sobre la liquidez. Si el hombre que lo predijo todo tiene razón, el Tesoro ganará y los mercados seguirán subiendo. Si sientes curiosidad por saber quién es ese hombre, puedes averiguarlo siguiendo el enlace que hemos dejado en la descripción. Y hasta aquí el video de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este video con ellas. Si te gustan las criptomonedas, tienes que visitar la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta 50.000 dólares en los mejores exchanges, enormes descuentos en los mejores monedas de hardware y mucho más. Estas ofertas solo estarán disponibles para los espectadores de este canal durante un tiempo limitado, así que aprovechalas utilizando el enlace de la descripción lo antes posible. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.